Hola estudiantes, muchas gracias por vuestro interés en el Máster Universitario de Educación Bilingüe. Si eres una de esas personas que se interesa por la multiculturalidad y que disfruta en ambientes multilingües e internacionales, este es sin duda tu máster y lo vas a ver desde el principio porque contamos con profesores con gran experiencia como docentes en el ámbito internacional, que estarán dispuestos a contar sus historias y sus vivencias en las clases y que harán de este máster una experiencia inolvidable para ti. Desde el rigor de la investigación aprenderás las metodologías de la enseñanza bilingüe de manera activa porque pensamos que aprender se aprende haciendo, learning by doing. De esta forma aprenderás en el aula a través de metodologías de enseñanza activa y también de la tecnología, lo cual aplicarás cuando vayas a tu práctica profesional, tanto en las prácticas del máster como en tu propio desarrollo profesional. Como decimos, aprender se aprende haciendo, learning by doing. En este máster te formas en la metodología CLIL, que ahora mismo es la metodología pre-excelencia para enseñar inglés, además de formarte en recursos TIC y aprendes muchísimas aplicaciones y metodologías para aplicar en el aula. Otra cosa positiva del máster es que te ofrecen muchísimas horas de prácticas. Tienes unas 120 horas, depende de la titulación tienes 60 horas de profesor de inglés como 60 horas de profesor de español y además el CEU tiene un servicio internacional interno en el cual los alumnos de la titulación de español pueden hacer sus prácticas dentro del CEU con el alumnado internacional que está estudiando otros grados aquí. Por tanto, es todo un reto enfrentarte a una situación como esta. Hablando de prácticas, te diré que son obligatorias y se realizan en centros de educación bilingüe, tanto públicos como privados. En las prácticas vas a tener un tutor del centro educativo y también un tutor académico en el CEU. Al final del periodo de prácticas escribirás una reflexión, porque también aprenderás en este máster que cuando reflexionamos es verdaderamente cuando aprendemos, cuando interiorizamos lo aprendido y eso mismo lo aplicarás también en el futuro cuando enseñes a tus alumnos. Como ves, todo es súper práctico. Al final del curso harás el trabajo fin de máster. Es muy importante porque al ser este un máster universitario vas a poder conseguir acceder al doctorado si ese es tu deseo o también vas a tener la oportunidad de trabajar en cualquier país del espacio educativo europeo. También te va a dar puntos para la oposición. El trabajo fin de máster, aunque a veces es lo más duro, es también lo más valorado por los directores de los centros educativos. La razón de estudiar el máster en educación bilingüe es porque avanzamos hacia un modelo de enseñanza en el cual los propios tutores de una clase tienen que enseñar algunas asignaturas como matemáticas o ciencias sociales en inglés. De ahí la necesidad de conocer ciertas metodologías y habilidades para poder llevar a cabo una educación de calidad. Decidí estudiar el máster en el CEU porque ya realicé el grado en educación primaria también en esta universidad y ya conocía que los profes eran muy cercanos, las clases eran muy reducidas y en definitiva sabía que era el sitio donde quería hacer un posgrado en el futuro. Y todo esto desde aquí en el campus del CEU Alfara en Valencia donde contamos con tecnología innovadora. Vamos a utilizar tanto aulas PC como aulas Mac para que aprendas a aplicar la tecnología en el mundo educativo. Al haber estudiado este máster, como es de doble titularidad, es decir, te puedes especializar en inglés, en español o en ambas. He podido comprobar que tiene diferentes salidas profesionales tanto en Europa como en otros continentes buscan profesionales para dar español en sus colegios. Asimismo también puedes trabajar en diferentes centros educativos de España dando inglés como lengua vehicular. Si te gustaría trabajar en enseñanza bilingüe, si te imaginas trabajando en una escuela en cualquier lugar de Europa, enseñando contenidos en inglés y enseñando lengua española como lengua extranjera, transmitiendo tus valores y tu cultura, sin duda este puede ser tu máster. Si quieres más información, búscalo en la página web.